El partido entre el Barbadas y el Viralonga terminó igual que empezó, con empate sin goles. Un punto para cada equipo que deja bastante más satisfechos a los locales que a los visitantes. Y es que si alguien mereció la victoria, fue el equipo del Viralonga. En la segunda parte los pontevedreses tuvieron algo más de mordiente y pudieron abrir el marcador. Pero un buen disparo de Javi Pazos lo salvó Borja con una gran intervención. Hasta el final un disparo del local Rodrigo que se marchó alto y un remate del visitante Josinho que se fue rozando el palo fue todo lo que produjeron ambos equipos. Pobre bagaje pero al final ambos suman que es para estar satisfechos.